Acá presentándoles el hit de Nuestra 6, cantado por Gloria y Caripo, la febrera de Chupín Azul. ¡Para ustedes! De pronto un flash, las flores de Chupín Azul. ¡Me firma y chas! ¡Me dejo de firma! ¡Una crema! ¡Esta es a mi favorita! ¡Yo no es problema! ¡Me dejo de otra! ¡Otra vez! No, otra vez. Eso lo gusta, mira. ¡Oja! Bueno, entonces pongo guardar.